Universidad Vasco de Quiroga Con el objetivo de brindar un espacio de diálogo en materia de reformas electorales, la UBAC fue sede del panel Impacto de las Reformas Electorales en México, donde estudiantes, académicos y analistas comentaron sus principales puntos de vista sobre las reformas que se pretenden realizar en materia electoral y los impactos que tendría para la sociedad mexicana. A través de cuatro ejes principales, Decire Torres, María de Jesús García, Gilberto Cepeda y Guillermo Torres, brindaron un breve recorrido histórico sobre las reformas electorales en México, la importancia de la participación ciudadana, el papel de las instituciones como el INE en la vida política y en la construcción de la democracia y finalmente, sus puntos de vista sobre la propuesta de una nueva reforma electoral y los impactos que tendría para la democracia y la ciudadanía. Los panelistas coincidieron en que la información, la participación ciudadana, la formación cívica y el fortalecimiento de las instituciones son factores que contribuyen en la construcción de la democracia en México. Cabe señalar que el panel Impacto de las Reformas Electorales en México fue un evento híbrido organizado por la red Juntos por Michoacán, donde jóvenes pudieron conocer más sobre la reforma electoral y las consecuencias que tendría su aprobación para la vida política del país.